Aquí está Ana, la capitana, directora de marketing. Y aquí está su inseparable socio, Bunker. Juntos navegarán una semana por los profundos mares del marketing digital. Hoy presentamos, Volarás Mañana. Este tuit iba a debutar hoy, por eso su familia no para de escribirle. Pero las redes sociales están siendo arrasadas por un nuevo meme que combina gatos y un celebrity bebé. Imbatible. Pautarlo hoy sería riesgoso. Este tuit está sensible, emocional. Ana sabe que necesita algo especial para que la entienda. Su guitarra. Aprovecha su pantalla para poder afinarla y canta una canción que nunca falla. Una que es trending topic a la hora de levantar el ánimo. Se llama Tweet and Shout y se nota que el estribillo es pegadizo. Ana sabe que en las redes siempre hay revancha. Y ante un meme arrasador hay que tener paciencia porque mañana también se puede hacer tendencia. Analizar las conversaciones e intereses de tu audiencia nunca fue tan fácil. Bunker. La data despierta.